No, no importa, yo lo veo, no, no, viejo pará, yo lo juro, bueno, dale, vamos a ir conmigo. Bueno, Maica Millorena hizo el personaje de Mariano Moreno, Maica Millorena, amigo tuyo será, pero amigo mío no es, amigo de él, amigo de él. Bueno, y por último, Walter Quiroz que sacó el...